A comprasearnos a todos ustedes con mucho cariño y a esto me dice... ¡Ay, no va a ver, espirita mía, tiempo que era la sutil, solo que no hubiera tinta, tiempo para vivir! ¡Ay, Santa Yela, Santa Yela! ¡Que se te hagan mi mamá, ay! ¡Ay, Santa Yela! ¡Que se te hagan mi mamá, ay! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay, Santa Yela! 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 ¡Ay, Santa Yela!